Hola, bienvenidos a esta ponencia del VI Congreso Virtual de Educación y TICS, La Escuela del Futuro. Esta ponencia tiene por nombre Creando animaciones para identificar polígonos regulares. Yo soy Adriana Fabieri, soy docente de matemática desde hace más o menos 25 años y trabajo especialmente en la Universidad Nacional de La Matanza. En esta universidad también participo en grupos de investigación más o menos desde el año 2007. Estas investigaciones nos dedicamos al desarrollo de materiales educativos para uso de TICS, específicamente con un software matemático, el software Word for Matemática, y pensamos en el desarrollo de habilidades matemáticas y digitales que podrían generarse a través de ellos. Bueno, luego de estos aproximadamente 10 años de investigación, hemos logrado tener una gran variedad de recursos educativos y pudimos sacar como dos grandes conclusiones. Por un lado, la importancia del diseño de estas actividades, no hacerlo sin pensar qué es lo que uno quiere transmitir a los alumnos, y por otro lado, el tratar de vincular las habilidades matemáticas con el contenido específico. Así que por eso, hoy me gustaría que reflexionemos un poco sobre estos aspectos, sobre el diseño de materiales educativos y el desarrollo de habilidades matemáticas. Por eso me gustaría preguntarle, a partir de esta imagen de Gaturro, conocidas por todos, si cuando uno usa la tecnología en el aula, algún software específico, lo hace solo porque tiene que usar o porque realmente quiere desarrollar ciertas habilidades en los alumnos, que cumplan con objetivos, que tengan pensamiento crítico, que tengan habilidades digitales que les ayuden a desenvolverse en este mundo tan tecnológico de este ciclo XXI. Para poder desenvolverse con soltura en este mundo, es necesario que los alumnos adquieran habilidades para poder seleccionar, adquirir, integrar los contenidos, analizarlos, y que sepan también desenvolverse en redes sociales, no solo establecer un chat entre amigos, sino usarla de una manera más crítica. Así que esto nos invita a pensar un poco en la planificación de estas actividades, tanto de enseñanza como de evaluación, cuando incorporamos el software en ellas. Una teoría que puede auxiliarnos mucho para organizar estas actividades de una manera bastante sencilla es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom básicamente tiene tres sectores bien diferenciados, uno es el cognitivo, otro es el afectivo y otro es el psicomotor. El que está más desarrollado es el cognitivo, que es el que nosotros vamos a utilizar en esta ponencia. Bloom presentó esta taxonomía más o menos alrededor del año 1956 y él lo que estableció es una categoría de orden inferior a orden superior de habilidades del pensamiento, que van desde conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Con el correr de los años, algunos seguidores de él como Anderson y Cradwell revisaron esta taxonomía y le hicieron algunas modificaciones. En primer lugar, lo que hicieron fue cambiar estas categorías que estaban escritas en sustantivos por verbos y ahora las llamaron recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Hicieron acá una modificación en las últimas dos y dejaron como la creación como el máximo nivel de habilidades del pensamiento. Y la característica principal de esta taxonomía es que parte de habilidades de pensamiento de orden inferior y va en orden creciente hasta habilidades de pensamiento de orden superior, que sería bueno que el docente las tenga en cuenta al momento de pensar sus clases, sus actividades. Para cada una de estas categorías, él propone una serie de verbos que nos ayudan a identificar estas habilidades. Acá en esta diapositiva les muestro alguno de los verbos que pueden usarse para cada una de ellas. No hace falta en este momento que los leamos todos y no tenerlos presentes para cuando uno quiera diseñar sus actividades. En base a esto es lo que me gustaría contarle ahora cómo se va a organizar esta ponencia. Por un lado va a tener aspectos que estén relacionados con el software que vamos a utilizar, que en este caso es el Wolfram Matemática. Por otro lado, todo el aspecto que tenga que ver con las habilidades matemáticas. Una tercera sección va a estar vinculada con la gestión de la clase, la forma de llevarla a cabo. Una cuarta con la evaluación de estas actividades. Y por último vamos a cerrar con una sección en la que trataremos de hacer algunas reflexiones sobre lo visto. Pasemos ahora a la sección del software. Lo que vamos a tratar de ver en este momento es cuáles son los comandos que nos van a ayudar a graficar polígonos regulares y luego cómo los podemos animar, cómo podemos incorporar estas animaciones. Este comando que les muestro acá es para graficar polígonos regulares. Este es el formato y el numerito ese que está ahí lo que nos está indicando es el número de lados que tiene ese polígono. En este caso particular les muestro con un pentágono regular. Como verán, cuando uno pone el comando por primera vez, el resultado que se obtiene es un polígono que siempre es de color negro y un poco grande. Ahora, si lo quisiéramos un poco más pequeño porque esta imagen es un poco grande, lo que tenemos que hacer es agregarle estas palabritas al comando y ahí nosotros elegimos el tamaño con el cual queremos la imagen. En este caso es mod. Podemos todavía mejorarlo un poco más. Por ejemplo, podemos elegir que este polígono regular de cinco lados, este pentágono, además de ser una imagen más chiquita, sea de color rojo. Entonces ahora le incorporamos la palabra red en esta parte del comando. ¿Qué pasa si nosotros ahora queremos remarcar bien los lados de ese polígono regulado? Bueno, podemos mejorar este comando del polígono agregándole esta directiva que le estamos indicando a través de ella que esos bordes del polígono sean de un grosor mayor y negro en este caso, para que se distinga bien del fondo del polígono que es rojo. Supongamos ahora que los bordes no los queremos así tan gruesitos, que los queremos punteaditos. Bueno, eso se hace muy sencillo a través de este cambio en la directiva que en vez de ponerle que sea de un grosor mayor, le ponemos dash, que quiere decir punteadito. Bueno, vamos ahora a agregarle los bordes, no solo que sean más gruesos, sino que tengan otro color, diferente al color en el que está pintado el polígono. Bueno, ahora le agregamos las dos opciones dentro de la directiva que se refiere al borde del polígono. Como pueden observar, acá dice thick para indicar que es gruesito y blue porque es azul. Y este es el resultado de este comando. Podemos también ubicar estos polígonos dentro del eje de coordenadas. Entonces, lo que hacemos es agregarle esta instrucción donde le ponemos que se marquen los ejes y ahí queda el polígono centrado. Tened de cuenta que este comando, así como está presentado, siempre va a centrar los polígonos en el origen de coordenadas. Bien, pero no nos gusta cómo quedan estos ejes. Podemos mejorarlo también. Una manera de mejorarlo es decirle que los ejes también sean de un grosor mayor, que lo hacemos a través de esta expresión que dice access style. Y otra manera en que podemos mejorar es, ven que no se ve todo los ejes como nos gustaría. Bueno, uno puede indicarle cuál es el grado de visión que quiere darle. Por ejemplo, acá a través de esta expresión plot range, uno puede elegir mirar todo este dibujo entre menos 2 y 2 para la x y entre menos 2 y 2 para la y. Uno lo puede adaptar a las necesidades que tiene en ese momento. Pero ven que se marcaron los puntos sobre el eje, pero quedaron muchos puntos intermedios que a veces distorsionan un poco la visión. Uno también puede mejorar esto y para eso le agrega este comando, esta instrucción, que son los ticks. Los ticks son dos puntitos que se van a marcar sobre el eje y si marcamos el rango entre menos 2 y 2, por default siempre va a marcar de a una unidad. Y ahí queda una figura bien centrada en el origen con los ejes coordenados bien marcados. ¿Qué más le podemos agregar? Podemos agregarle una grilla para que el alumno esté bien orientado cuáles son los puntos que están en el plano. Bueno, eso lo hacemos a través de la expresión grid lines, que tiene un formato muy similar al de ticks. Y si queremos específicamente marcar los vértices de ese polígono, tenemos otra instrucción que nos ayuda a hacer esto, que es esta que se ve acá. The point, circle points, y también uno indica la cantidad de lados que tiene ese polígono. Y pueden verse que acá están bien marcaditos los vértices de ese polígono. Esto siempre con fines didácticos, si uno quiere remarcar estos elementos del polígono. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos animar cualquier instrucción con este software. Lo primero que vamos a ver, algo muy básico, es una cuenta cualquiera, en este caso 2x más y, y cómo pueden ir dando los resultados si el valor de x va variando entre 1 y 10, cada una unidad. Y lo que puede apreciarse es esto que vemos acá. Así como uno escribe el comando, apenas lo acciona, él empieza a funcionar y le empieza a dar los resultados. Si uno no quiere esto, que empiece a andar apenas se activa el comando, puede agregarle esta expresión que dice acá, que el animation running sea false. Eso quiere decir que no va a empezar apenas esté accionado este comando. Sí va a empezar si nosotros tocamos la flechita de play, que se puede ver ahí con este triangulito hacia la derecha, como en cualquier dispositivo que todo mundo conocemos para el play. Bueno, y ahora vamos a unir estas dos partes. Por un lado, cómo dibujar todos los polígonos, todo lo que vimos, cómo dibujarlos, cómo marcar los bordes, cómo marcar los vértices y cómo los animamos. Así que acá les presento esta animación en la cual vamos a poder ver polígonos regulares entre el triángulo y el octógono. Y están bien identificados los vértices con otro color, porque como esto tiene fines didácticos, uno quiere remarcar bien los elementos de este polígono. Ahora voy a accionar el play para que ustedes vean cómo se presentan todos estos polígonos centrados en el origen y donde está marcada la grilla para que se vea muy claramente. Bien, estos son todos los aspectos técnicos, todos los aspectos relacionados con el software. Ahora podríamos pensar un poquito en las habilidades matemáticas que podríamos llegar a generar con esta actividad pensando en esto de la taxonomía de Bloom. Una opción que podemos presentar es esta. Del nivel recordar, que era el nivel inicial de esta taxonomía, podemos pensar que nosotros queremos desarrollar en los alumnos el identificar polígonos regulares. que sea capaz de identificar estos polígonos. Por otro lado, podemos avanzar un poquito más, ir al nivel entender y pretender que nuestros alumnos sean capaces de clasificar los polígonos regulares. Ven que esto ya es un poquito más que identificar. Si seguimos avanzando en estas categorías, llegamos a aplicar. En esta categoría, por ejemplo, podemos pretender que los alumnos sean capaces de graficar polígonos regulares. Obviamente, los polígonos que nosotros les enseñamos. Para seguir avanzando en estas categorías de habilidades y ya pasar a las habilidades del orden superior, podemos ir al nivel analizar. Acá podríamos tener como objetivo que el alumno sepa desglosar los elementos de los polígonos regulares. El nivel evaluar. Acá podemos pretender que el alumno sea capaz de justificar las resoluciones que hagan las actividades con polígonos regulares. Y como último nivel, podemos apelar a la creación y pretender que los alumnos sean capaces de construir combinaciones de figuras con polígonos regulares bajo ciertas condiciones o características. Para que no sea algo tan abierto y que el alumno no sepa cómo hacer estas creaciones. No pueda llegar a este nivel. Bueno, ¿cómo podríamos tratar de fomentar estas habilidades en la clase? Por eso ahora vamos a pensar un poquito en la gestión de la clase. ¿Cómo podemos utilizar estas animaciones? Por ejemplo, podemos usar la animación para enseñar el tema, para presentarle al alumno cuáles son los polígonos regulares, cuáles son sus elementos, sus vértices, sus lados y cómo se llaman cada uno de ellos. Acá lo que estaríamos apelando es al nivel recordar. Que identifique los polígonos regulares que se ven en esta animación. Ahora, pensemos en el nivel entender. Habíamos pensado en la habilidad clasificar polígonos regulares. Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto en clase? Una opción sería presentarle al alumno una actividad como esta que se puede ver acá, de unir con flechas, en donde en la columna de la izquierda están todos los polígonos que vieron y en la columna de la derecha su nombre. Y bueno, y que él sea capaz de identificar y de clasificarlos a través de las flechas. Ahí ya estamos en el segundo nivel de las habilidades. Bueno, ¿cómo hacemos si queremos que el alumno grafique polígonos regulares? Bueno, podemos, por ejemplo, sencillamente pedirle al alumno que dibuje un heptágono regular centrado en el origen, de color verde, identificando vértices y lados. Bien, sigamos avanzando un poco más en esto de las habilidades. Vayamos al nivel, analizar, que habíamos pensado en la habilidad desglosar los elementos de un polígono. Uno podría, por ejemplo, darle un polígono regular, una figura ya graficada y decir que a partir de este polígono identifique sus lados, sus vértices y el centro. Ahí le estamos pidiendo que analice todas las partes de ese polígono. ¿Y cómo podríamos hacer si queremos que el alumno alcance el nivel de evaluar, de justificar? Por ejemplo, podríamos, al mismo ejercicio de recién, en donde le pedíamos a través de un dibujo que identificara sus lados, vértices y centro, que justifique todos los pasos que ha realizado. ¿Por qué indicó que éste eran los lados? Porque indicó que éste era el vértice. Entonces, así estamos pidiéndole que justifique sus resoluciones de actividades con polígonos regulares. O sea que estamos apelando al nivel de evaluación. Ya hemos logrado uno de los niveles más altos. Y si quisiéramos llegar al nivel superior, al nivel de creación, al nivel de crear, de construir combinaciones de figuras con polígonos regulares bajo ciertas condiciones o características, podríamos proponerle alguna actividad como la siguiente, que sería dibujar un cuadrado de lado 2 centímetros y un triángulo equilátero de lado de 2 centímetros que sea adyacente al cuadrado, de tal manera que el triángulo apunte hacia arriba. Entonces, acá no solo tiene que crear, sino también tiene que interpretar la consigna, interpretar el enunciado, recordar todos los polígonos, clasificarlos, cuáles son los lados y cómo combinarlos. Acá ya estaríamos apelando al nivel superior de habilidades de pensamiento, en este caso, matemáticas. Bien. ¿Y cómo podríamos evaluar estas habilidades en los chicos? La evaluación tiene que ser coherente con el diseño y las clases que estuvimos dando. Así que si nuestras clases estuvieron pensadas para el desarrollo de estas habilidades matemáticas, ¿por qué no estarlo la evaluación? Así que podríamos diseñar una evaluación en las cuales apelen a estas habilidades matemáticas y que vayan del pensamiento de orden inferior al pensamiento de orden superior para respetar esta teoría que nos auxilia mucho al momento de diseñar actividades y evaluaciones. Bien. Todo esto. ¿Qué reflexión podemos hacer con lo que vimos? Por un lado, que esta taxonomía nos brinda un marco para la acción y el diseño. Nos orienta en cómo diseñar estas actividades con uso de TICs. si nosotros queremos desarrollar habilidades matemáticas en los chicos y cómo adaptarlas al contexto, a nuestros alumnos, a la situación de enseñanza que estemos aplicando. Porque una misma actividad podemos adaptarla al momento inicial de la clase cuando queremos enseñar algún concepto, podemos aplicar la misma actividad para una práctica, para una aplicación o podemos utilizar la misma actividad para una evaluación. Eso va a estar a cargo del docente y su contexto, sus alumnos. Nos ayuda a analizar la rigurosidad del diseño de estas actividades en las que incorporamos tecnología. Que no sea un simple uso de la tecnología o del software porque sí, que sean actividades que valgan la pena. Que el alumno, además de usar un software, esté haciendo habilidades, desarrollando habilidades matemáticas. También nos ayuda a diseñar nuevas actividades, no solo a analizar las que ya teníamos diseñadas. Si queremos diseñar nuevas, bueno, esta teoría nos ordena mucho. Y de la misma manera, a través de esta postura teórica, podemos analizar si las evaluaciones que nosotros ya hicimos con uso de tecnología, con uso de software, responden a estos niveles de pensamiento o solo nos quedamos a veces con los niveles inferiores. Solo pretendemos que recuerde o entienda. Y también nos ayuda a diseñar nuevas evaluaciones con tecnología. Creo que esta es una postura teórica que orienta mucho al docente, al docente que quiere desarrollar en sus alumnos habilidades de pensamiento crítico, en este caso, matemáticas, pero obviamente es una teoría que puede adaptarse sin problemas a otras asignaturas. Bueno, les agradezco mucho el haberme escuchado y nos veremos en la próxima ponencia. Muchas gracias. 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 Gracias.